Protección Civil del Estado informó que de manera simultánea en distintos inmuebles se llevó a cabo de manera exitosa el primer simulacro nacional 2023, el cual contó con la participación de alrededor de 130.000 personas, quienes se sumaron al ejercicio que fomenta la cultura de la protección civil en Nuevo León. Nos encontramos en el simulacro nacional en el Palacio de Gobierno, esto es un simulacro, es parte de los ejercicios que se hace la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Dirección Estatal de Protección Civil de Nuevo León. Y bueno, mi compañero Fernando Escobedo nos va a explicar un poco del procedimiento que estamos llevando a cabo en nuestras instalaciones del Palacio de Gobierno. Muchas gracias Maestro Cies, como bien lo comenta, buenos días amigos de Protección Civil. En este momento estamos viendo este simulacro en coordinación con la Coordinación de Protección Civil Nacional, que implica la evacuación de este inmueble, como se puede ver por parte de los brigadistas de la unidad interna de respuesta inmediata. Estamos viendo cómo los están guiando justamente al punto de reunión que lo tienen ellos muy bien estipulado aquí en el Palacio de Gobierno. Aquí en el Estado de Nuevo León se realiza y se suma justamente a esta cultura de protección civil en donde se tiene contemplado justamente en este lugar más de 200 trabajadores y es por eso la importancia de realizar este tipo de ejercicios.